¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Nos encontramos hoy en el día 101. ¡Ciento uno! 101 días viviendo en Suiza. Yo creo que eso podría ser el título de un libro, ¿no? O de una película o algo. 101 días viviendo en Suiza. Bueno, voy a contaros un poquito cómo ha sido mi día. Hoy el día ha empezado un poquito... Un poquito mal. O sea, un poquito como mal. En plan... Mal, ¿vale? Pero como muy a tope. O sea, como muy mal, pero muy rápido. Como todo muy mal, todo muy fuerte. ¿Por qué? Porque, a ver, ayer... Bueno, últimamente estoy entrenando bastante en el gimnasio, ¿vale? Y yo creo que mi cuerpo lo nota, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me voy a dormir, mi cuerpo desconecta. O sea, mi cuerpo muere. Pero, total, mi cuerpo entra en coma. ¿Qué pasa? Que los días que a lo mejor no voy al gimnasio y no me pego unas palizas de la muerte, pues a lo mejor me puedo ir a la cama a las dos y me puedo levantar a las ocho, habiendo dormido seis horas, y estoy bien. Estoy fresco. Más o menos. Más o menos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ayer me pegué una buena paliza, llegué a casa molido y estuve aquí como haciendo algunas cosillas en el ordenador, no sé qué, como siempre, cosas en el ordenador. Y era como la una de la mañana. Yo creo que no hice gran cosa en el ordenador porque me fui a entrenar bastante tarde y ya me di cuenta de que era como la una, una y media de la mañana y estaba en plan... Hostia, estoy cansado, ¿eh? Debería irme a dormir. O sea, estaba bostezando, se me cerraban los ojos... Estaba para entrar a dormir. O sea, estaba para meterme en el sobre y directamente dormir. O sea, no me iba a costar nada. Iba a ser... Es ese momento que estás... Que dices, uy, 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 si me voy ahora, lo gozo. Que luego hay como un momento que si te pasas, si te pasas de frenada, ya no te duermes. O sea, estás cansado, pero ya no te duermes. Es como que ya te has espabilado o no sé qué has hecho. Que ese momento de caer redondo lo pierdes, ¿vale? Bueno, pues yo estaba en el momento perfecto. Estaba al dente, ¿vale? Estaba al dente para dormirme. Entonces, ¿qué pasa? Como yo siempre estoy pensando en trabajar, en hacer cosas, en grabar más vídeos, en editar más vídeos, en hacer esto, en hacer lo otro. Siempre estoy así, ¿vale? Pues estaba en plan que estaba cansado y que me quería dormir, pero estaba pensando... Yo creo que me voy a quedar un rato más en el ordenador. Voy a ver si hago esto y a ver si hago lo otro. Y me fui a poner a hacer cosas y dije... Bah, no, no, no. Venga, vamos a dormirnos. Vamos a dormirnos que mañana tenemos que trabajar y no quiero líos. Y mira que hoy entraba a trabajar a las 11 de la mañana. O sea, que ni siquiera tenía que madrugar ni nada. Que no era como... Que no es como la otra empresa donde trabajaba que a las 6 y media de la mañana tenía que salir de casa. No, no. O sea, vamos, nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, no sé. Algo en mí dijo... Vamos a acostarnos. Vamos a aprovechar el momento y vamos a dormir y vamos a gozarlo un poco. Vamos a disfrutarlo. ¿Qué pasa? Que yo creo que se me olvidó poner la alarma. O sea, soy tan tonto. Se me olvidó poner la alarma. O sea, no sé qué... No sé. No sé qué me pasó. Me fui a dormir como si nada. O sea, pero como si nada. Me fui a dormir en plan... Bueno, pues... Se ha acabado el día. Mañana más. Y ya está. Como si no tuviese nada que hacer mañana. Y realmente, antes de acostarme, estuve estudiándome la carta del sitio donde estoy empezando ahora a trabajar. en plan... Los ingredientes que llevan los batidos, los smoothies y todo eso, ¿vale? Me lo estuve estudiando porque sabía que al día siguiente tenía que trabajar. Bueno, pues me cogí, puse el móvil a cargar, pero no puse la alarma y cogí, me acosté. Hasta luego. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que me ha despertado una alarma que yo tenía puesta del día anterior al día anterior. O sea, del día anterior a ayer, de antes de ayer. ¿Sabes? Tenía una alarma por ahí puesta a las 10 y ha sido esa alarma la que me ha despertado. Y me he despertado a las 10 teniendo que entrar a trabajar a las 11. Que bueno, dentro de lo malo soy un tío. Normalmente los tíos no tardamos nada en prepararnos porque tenemos el pelo corto en general. No nos maquillamos nada. Nos ponemos cualquier mierda y salimos de casa, ¿sabes? A ver, y una chica si lo tiene que hacer imagino que también. Pero normalmente las chicas os lo curráis un poquito más, ¿vale? Nosotros somos un poco más dejados. O yo por lo menos. Igual solo soy yo, no lo sé. Entonces, ¿qué ha pasado? Que me he levantado a las 10 y he dicho hostia, 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 hostia. He cogido rápidamente, me he vestido, no he desayunado nada, me he tomado un poco de batido de proteína que ya tenía preparado de anoche que me sobró porque no tenía ya más ganas de tomar proteína en vena y me lo dejé. Y me lo he desayunado hoy. O sea, que me quedaba esto. Un chupito. Me he tomado eso, me he vestido, me he preparado un poco, he cogido el coche y he tirado millas. ¡Eh! Pero que he llegado a menos cuarto. ¿Qué os parece? He llegado antes de tiempo. He llegado a las 11 menos cuarto que me ha dado tiempo para hacerme un café allí tranquilamente. Bueno, bueno, bueno. Genial. Un gustazo. Y nada, pues no solo he llegado bastante bien de tiempo, bueno, bastante bien, he llegado de lujo, de tiempo, sino que, bueno, pues eso, que él ya ha ido bastante bien. Ha ido como mejorando. He empezado corriendo, ¿vale? Pero no por la carretera porque aquí no puedes correr, más que nada porque a la mínima te salta un radar por cualquier sitio y ya estás jodido, pero de con prisa, ¿no? Con prisa de venga, vamos, vamos para allá, venga, esto, esto, esto. Y ya ha sido llegar allí y ya todo un poquito como más calma, aunque, bueno, también es un trabajo que de cara al público tienes momentos de atender a mucha gente, tienes que lavar esto, tienes que limpiar lo otro, tienes que servir, tienes que cobrar, no sé qué, no sé cuánto. Son muchas cosas que, bueno, pero como es una cosa que yo ya estoy acostumbrado, pues realmente no me agobio. O sea, me puedo estresar, pero es un estrés bueno, es un estrés positivo, ¿vale? Yo creo que hay estreses chungos y estreses normales, positivos, que van, ¿cómo decirlo? Que van intrínsecos en ciertas cosas, en ciertos trabajos, en ciertos momentos, no lo sé, pero que no son malos, no te sientes que estás a punto de estallar, no. Y pues nada, la jornada ha ido muy bien, ha ido genial, la verdad, y pues después de eso he decidido hacerle una visita a los de la pizzería, porque, como ya sabéis, tengo ahí un currillo como medio apalabrado para trabajar en una pizzería que me permitiría, probablemente, sí, casi seguro, sí, no, casi seguro no, seguro porque lo he hablado con el jefe de la pizzería y le he comentado mis horarios en la cafetería y me ha dicho que sin problema, o sea que guay, he ido a hacerle una visita y hemos estado hablando, me ha estado enseñando el local, me ha estado contando un poco cómo sería el trabajo, lo que tendría que hacer, los horarios, el salario, en fin, está bien, está bien, no os digo yo que esté mal, pero hay una parte de mí que todavía no me permite decidirme, no sé si decirle que sí o que no, ¿por qué? Porque tengo una prueba en otro trabajo que, como ya sabéis, está cerca de la cafetería donde trabajo yo y, en principio, es un turno, casi siempre va a ser un turno de noche. ¿Qué tiene eso de bueno? Para mí, en mi caso particular, ¿vale? Cada uno tiene sus horarios, sus vidas personales y sus movidas, pues yo, en mi caso concreto, ahora mismo, estoy pendiente, como ya sabéis, de hacer un curso para poder tener a mismo fetis. Probablemente este curso será por las mañanas, no lo sé, pero, antes de tomar una decisión, me gustaría hablar con la persona que me va a hacer el curso para saber cuáles serían los horarios, porque de esta forma podría decidir una cosa u otra. Si los horarios son cuando tengo que trabajar en la pizzería, no voy a poder hacerlo y, realmente, para mí, lo más importante es tener ese curso, ¿vale? Es que eso está clarísimo, es que eso es de cajón. Sí, el dinero es importante, pero, como ya estáis viendo, hay otras oportunidades. Se puede trabajar de noche también. Entonces, el otro sitio donde tengo que hacer la prueba todavía me ofrece un horario por el momento más nocturno. Entonces, sí que es verdad que son menos horas y probablemente será menos dinero, aunque la hora me la pagan un poquito mejor que en la pizzería. Eso es así. Pero, bueno, ya os digo que a mí ahora mismo lo que me interesa es hacer ese curso, que es un curso de tres semanas, que no va a durar eternamente, pero yo ahora mismo necesito tener ese hueco libre para hacer el curso. El curso tengo que tenerlo, sí o sí, ¿vale? Como ya tengo lo de la cafetería y tengo varias cosillas más por ahí, pues, estoy un poco a ver qué decisión tomo, ¿vale? Sí que es verdad que la pizzería está muy bien porque puedo aparcar gratis allí, ¿vale? Que eso está genial, está a 15 minutos de mi casa, que eso está muy bien, me ha dicho que me dan de comer y que me dan de cenar, lo cual, para mí, eso es genial. En fin, tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas. Voy a trabajar con gente italiana, igual aprendo, bueno, sí, aprendo, porque realmente sé muy poco de italiano, me gusta el italiano y a lo mejor aprendo, a lo mejor puedo mejorar mi nivel de italiano con ellos, no lo sé, pero bueno, que en fin, eso es secundario, ¿vale? Lo importante es un poco el dinero, los horarios y el curso, el curso que tengo pendiente, que ojalá y lo pudiese haber hecho ya, pero es que las cosas aquí están tomando su tiempo y al final todo lleva su tiempo, lleva su proceso y no puedo hacer mucho más. Entonces, lo que voy a hacer va a ser acercarme al Biopark, a hablar con la persona encargada de hacerme el curso cuando vuelva de España, o le envío un email directamente, igual le envío un email, aunque prefiero estas cosas, la verdad, hablarlas en persona, porque se habla todo mucho mejor, más rápido, hay un, no sé, yo le digo esto, él me dice lo otro, si hay alguna duda, no, con los emails yo me vuelvo, yo me enervo, me enervo con los emails, porque envío un email y hasta que me responden, yo que estoy acostumbrado al WhatsApp o al Instagram, pues es que quiero las cosas ya, y el WhatsApp y el Instagram me parecen, hay veces que yo quiero una respuesta ya y no la puedo tener, entonces, el WhatsApp y el Instagram también me enervan, a mí me gusta una conversación en la cara, que si yo te tengo que decir lo que sea, que me lo digas ya, y si te quieres ir, pues no vas a poder, porque me tienes delante, no vas a poder cambiar de conversación, no vas a poder bloquearme, no vas a poder dejarme en visto, no vas a poder mandarme un emoticono, un emoji con una carita sonriendo, no, no, te acabo de hacer una pregunta, me respondes, ya está, en fin, que me enervo, es que me enervo, es que me enervo, porque soy una persona impaciente, que quiere las cosas ya, pero bueno, aparte de eso, estoy guay, estoy guay, estoy contento, porque ya os digo, me han ofrecido un trabajo que no es que me paguen la hostia, pero es un salario medianamente normal, que junto a lo de la cafetería, ya se convierte en un salario normal, vamos a decir normal, normal, es que no voy a decir ni bueno, porque es que soy consciente de que aquí en Suiza hay unos salarios que es que, de locos, o sea, y que, que es así, si es que es así, entonces, que yo pueda decir que con lo que puedo ganar en esta pizzería, más lo de la cafetería, sea un buen salario, es que, es que darse corto, o sea, es que, o sea, no, es que, es que es, es exagerar, porque no es, no es que sea la hostia, no es que sea, es que es normalito, ya está, porque os lo digo de verdad, que aquí en Suiza se puede ganar muchísimo dinero, si consigues el trabajo adecuado, si tienes el contacto adecuado, si sabes, si tienes las habilidades adecuadas, puedes conseguir un curro de estar ganando muchísima pasta, es que, de verdad, a ver, que no, que la mayoría de los mortales, la mayoría de la gente aquí, gana lo normal, gana lo normal, y yo creo que lo normal son cuatro o cinco mil francos, más o menos, yo creo que eso es un poco lo que gana todo el mundo, ¿vale? Pero, si te lo curras, si te lo curras, y con años de experiencia, y conociendo gente, y conociendo perfectamente el idioma, y llevando aquí ya un tiempo, y trabajándote una reputación y demás, aquí, si mueves el culo, os digo que puedes ganar cada persona entre cinco y diez mil francos cada mes, seguro, segurísimo, es que estoy segurísimo, así que, bueno, yo ahora mismo soy un novato, acabo de empezar, no tengo reputación aquí, el idioma está todavía en construcción, está en construcción, está en mantenimiento, así que, bueno, gano lo que puedo, ¿vale? Y ya está. En fin, creo que voy a dejar aquí el capítulo de hoy, he recibido también noticias de parte de los caballos, me han dicho que si nos podemos ver la semana que viene, les he ofrecido el lunes, que estoy aquí, porque el martes voy a visitar a mi familia, entonces, si aceptan el lunes, es probable que para entonces tenga yo alguna noticia, ¿vale? Otra cosa que os voy a decir es, los días que voy a estar en España, todavía está por ver si voy a hacer videoblog, estando en España, o si voy a hacer como si no hubiese ido, ¿vale? Y voy a continuar mi diario aquí en Suiza, porque realmente esto se llama viviendo en Suiza, pero claro, vivir en Suiza también engloba visitar a tu familia, sea del país que sea, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé si incluirlo o no, ya veré, pero hay altas probabilidades de que lo haga, pero ya os digo, no lo sé, porque también me da un poco de vergüenza, porque no sé si estará por ahí mi familia mientras yo grabo, en fin, no sé si se van a dar las circunstancias perfectas, bueno, perfectas a lo mejor, tampoco perfectas, pero adecuadas, porque no voy a tener esto, no voy a tener esto, no voy a tener este micrófono, y paso de llevármelo, esto se va a quedar aquí, yo, yo, ya odio las mudanzas, ya me he mudado muchas veces, y odio, odio mudarme, entonces, no me voy a mudar si no es para irme a un sitio mejor, no voy a mover esto para luego volver a traerlo aquí, no, 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 aparte, que voy en avión, ¿qué queréis? que cojan la maleta y lo romp, que no, que no, que no, que no, entonces, no voy a tener ni esto, ni el micro, ni el ordenador, ni nada, si grabo, grabaré con el móvil, y es un poco perder calidad, entonces, no sé qué hacer, lo pensaré, y tomaré una decisión, ya veré, ya veré, y ya os contaré, de momento, hasta aquí, el capítulo de hoy, no está mal, no, no está mal, para ser el día 101, no está mal, vamos a ver dónde estamos en el día 202, bueno gente, gracias por estar ahí, por suscribiros, por comentarme, por seguirme, por apoyarme, por todo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, como siempre, me podéis escribir en los comentarios de YouTube, me podéis mandar un mensaje por Instagram, y poco más, ¿vale? Nos vemos mañana, como siempre, chao, chao. Chao.